Temas como la falta de gas en los hogares preocupan cada vez más. La comunidad desesperada sale desde tempranas horas del día buscándose surta del servicio público. Las medidas de abastecimiento están siendo ejecutadas por las empresas prestadoras. Está llegando desde Buenaventura, Tumaco, y se está garantizando ya la llegada de, diría una buena cifra en GLP, que soluciona parcialmente también esta demanda tan grande de los hogares. La medida de restricción a la venta de combustible, por su parte, se mantiene. El servicio público masivo, porque si no tuviésemos ese apoyo, las circunstancias serían mucho más complejas. Hemos tenido un buen servicio de los buses, el sistema estratégico ha estado colaborando muchísimo, pero tiene combustible hasta el día jueves. De manera que estamos ya buscando cómo, desde hidrocarburos y desde la importación que se está haciendo del Ecuador, tengamos garantizado para el servicio público. La petición con medida desde la administración local a la comunidad es asurtirse de lo necesario, principalmente en el tema de combustible, y con ello no afectar al otro y evitar caer en situaciones de ilegalidad. La policía está haciendo unos decomisos importantes y ya los ha hecho tanto en Potrerillo como en el sector de la Comuna 10. Pensamos que la mayoría de ese combustible viene del contrabando de Ecuador. Sin embargo, no descartamos esa posibilidad de que gente inescrupulosa del tanqueo que hace aquí en el municipio, deje algunas cantidades para una venta de esa naturaleza. ¡Gracias!